¡Aplausos! Y se entonan unas coplas que a las islas Que a las islas van cantadas Y se entonan unas coplas que a las islas Que a las islas van cantadas ¡Aplausos! Y comienzan el baile con folía ¡Aplausos! 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 Otros comienzan el baile con bolillas, con bolillas bien trenzadas. Al llegar la medianoche, los cantos siguen sonando, y pa' quitarse el cansancio, los vasos siguen llenando. Y todo sigue afinado, y pa' quitarse el cansancio, los vasos siguen llenando. Y todo sigue afinado, para cantar esta isla. Y todo sigue afinado, para cantar esta isla. Y todo sigue afinado, y pa' quitarse el cansancio. Ya comenzó la parranda, y la gente ya se mueve. Los triples y la guitarra, afinado por el mueble, los primeros del privilio, se comienzan a cantar. Somos ya los cantadores, que para no se va al mar.